¡Gracias! ¡Gracias! Con quienes compartieron gratificantes momentos, Dora Gilda, Ana Lilia Varela y Edra Ricardo. Mayor que momento en que la pareja fue unida por el lazo, mayor que José Mújica, Ana Lilia, Edra Ricardo y María del Carmen, en esta nota, Ana Lilia y EDSN a Ricardo unen sus vidas el debate de Wasabe.